La evaluación, dice, de la cama torácica, la primera evaluación que se indica es la del mano del cultor, que es una exploración con la palma de la mano, para recoger visibilidad, temperatura, vibraciones, en forma general. Después, obviamente, ahora la evaluación más organizada, evaluando la agilidad, la sensibilidad torácica y la vibración de boca. Por esa mano del cultor, la primera evaluación superficial, yo estoy buscando qué es, recoger la información por ejemplo, la presente de un tumor, por ejemplo, de una asimetría en el dólar, una zona que haya aumentado la temperatura, o que haya disminuido la temperatura, o una zona que genera el dolor, una zona de hiperestesia ocultana. ¿Vieron la clase pasado, que es el síndrome piensen? Sí. ¿Qué es el síndrome? Es un proceso inflamatorio, que se localiza realmente entre la segunda y la tercera cosquilla del lado izquierdo. Y simula mucho un dolor remolgante por la ubicación. Parece mucho un remolgante. Por medio de la maniobra o el signo de la tecla, es donde yo voy a utilizar el dedo índice y el dedo medio para palpar la unión entre el cartínago y el esternón o del cartínago y la cosquilla, es decir, la unión cóndor copal y cóndor esternal. Y hago presiones, pues se llama signo de la tecla. Comprimo esa unión para desoperar dolor. Y presenta dolor, pues bien, es lo que soy clara fue. Y no presenta dolor a la conversión, pero a la gente le da la mayoría de ese dolor, obviamente está fallando y está un paro a un niño, probablemente. Hay relaciones que yo pueda tener a la palpación, con información, que yo pueda tener el prévido. ¿Qué es el prévido? Es una vibración que yo voy a percibir con la palma a la mano. Voy a tener el prévido cerebral, que es producto del roce en la boca cerebral, la vibración que va a ser producido con eso. O el prévido bróndico, que va a ser la vibración, o la presencia de secreción dentro de la luz bróndica. La diferencia en ello es que el prévido floral suele ser periférico, ¿verdad? Pegado a la pared portada. Y va a ser más carácter íntico en qué momento, durante la infia. Sin embargo, el prévido bróndico son modificables con la piel aparece y desaparece. A la palpación, buscar la presencia de la aeropatía, que vimos en la clase antes pasada, que era evaluar, por ejemplo, los cueños, las cadenas randiales, aparte de evaluar el hueco supraclavicular, la región axilar, las partes laterales del tórax, para buscar la aeropatía. Otro hallado es la palpación, la edema de clavina al nivel del cuello, para el delicto de los sinómenes antinales, la compresión de las aracabas superiores, específicamente. Tomefación más varia, tiene formato, puede estar siendo evaluado entonces a la palpación de un tórax. La elasticidad crónica. Todo esto, por lo repetir, pero aquí es lo que practiquen con los muñecos de una acción. La elasticidad crónica, como su nombre me indica, me proporciona la información de cuán elástico es el tórax. Recuerden que el tórax es un tejido lástico. Entonces, excursiona por los movimientos respiratorios. Eso es lo que yo voy a evaluar en la elasticidad del tórax. Todo me indica que yo voy a poner ambas manos a la misma altura y hago por comparación hago un tórax con otro editor. Permiso. Adiós. Permiso. Ambas manos. Algo que siempre veo que está mal y por eso me tomo el trabajo que lo he hecho y miento. Permiso. Es que el paciente, que los colegas suelen luchar y los alumnos suelen hacer mal. Ponen la mano en el centro y aquí y yo veo que aquí es el comprimiento. ¿Qué dice el nombre? Elasticidad. ¿Qué yo tengo acá? El terno. ¿Qué tengo acá? Vean este brazo. Es elástico. Ahí ya empezamos un nuevo margen. Y yo veo que hay muchos videos de YouTube que los alumnos estudian muchos videos de YouTube. Pero que es más acá. Está mal. ¿Qué es lo que yo veo? La elasticidad del pulmón. Entonces, los dedos quedan en forma horizontal. ¿Por qué no lo hago de forma vertical? Por las espacios intercostales. Esta mano tiene que estar a la misma altura que la mano posterior. Eso sería la silla y la pereza. Tiene que estar a la misma altura. ¿Y dónde va a ir acá la parte posterior? No sobre la escápula. Entre la escápula y la columna. Ahí va. ¿Cuándo yo voy a comprimir? ¿Cuándo el paciente inspira o cuando estira? Cuando estira. Es decir, yo le dejo al paciente que él inspire y cuando estira yo comprimo. Acompañando que el aire no sale. Pero vamos de este lado. Y no es que yo la mano cruzo mi mano acá. No. Yo examinador voy a recorrer. Yo examinador giro y vengo y hago la misma manera. No es que cruzo mi mano. porque ¿qué es lo que yo estoy usando? Mis dedos. Y si yo puso mi mano voy a terminar usando el tango. Entonces yo hago esto y lo y voy comparando esto con el otro. Y voy descendiendo acá. Voy a hacer eso ¿hasta dónde? Hasta la región que va corresponder por encima de la mamá. Ya no tiene sentido yo venía a querer hacerle desperdicio y quería hacer sobre la región mamaria. Porque es expansibilidad pulmonar lo que dice bueno no es expansibilidad de la mamá. Pero ya venía acá encima de la mamá quería apretar no. No. Eso está mal. Lo normal es que sea elástico. Eso estamos de acuerdo. pero no es común que se relacen. No voy a tener situaciones donde va a estar aumentada su electricidad. Si no hay tener situaciones donde va a estar disminuida. En el caso por ejemplo de un derrame. Voy a meter la columna del líquido y voy a tratar de cumplir y ella no va acá. A la aplicación voy a cumplir y él no va ahí. Torre dentro de él por ejemplo que el torre está insuflado. Por más que yo trate de cumplir no va ahí. Los motoras también. expansibilidad 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 debo nacer de los vértices y las bases. ¿Cuál es mi parámetro anatómico? Muchos disfrutores van a mostrar que hay una manera sobre el alto y otra por detrás. Vértices dónde quedamos. Es el vértice ¿verdad? ¿Dónde quedamos? Es la parte de arriba. Es decir, si yo hago con un rango mayor al vértice ya está bien. ¿Cuál es el problema más fácil? Es el vértice uno solo. Es el vértice superior. Las bases sí son más antes. Entonces, una base con una maniobra anterior y una maniobra anterior. pero el vértice no es solo. O sea, ponemos una sola maniobra y doña perfectamente el dedo. Vean dónde va el dedo. El pulgar. Apófisis espinosa de la que se vive. Ahí empieza la abuela. Ambas manos quedan descansando sobre la región supraclavicular. Vamos a curvar el apoyado y le pido al paciente que inspire profundamente. En condiciones normales esto tiene que elevar hasta la misma altura. Significa que vamos a ver que se excursiona adecuadamente. Es decir, la expansibilidad de los vértices. Para las bases, ¿cuál es mi parámetro anatómico aquí? Pase posterior. ¿Cuál es mi parámetro anatómico aquí? Es así. punga la escapular que corresponde a las de siete. Dorsal siete. Dorsal siete. ¿Qué es? ¿Dónde están? Dos múlidos. Ahora, un detalle. Para decidir. Es la pregunta tiene el dólar un poquito menor. es fácil, por ejemplo, llegar al centro y agarrar todo el toro. Pero, obviamente, tenemos pacientes y pacientes diferentes. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Los dedos van hacia afuera. hacia afuera proyecto mis pulgares hacia el centro. Probablemente, bueno, en el caso ella sí va a tocar, pero probablemente la uno no va a alcanzar. Es lo que yo puedo ver allá de positiva. Los dedos abrázan hacia afuera y tratan de juntar los pulgares hacia el centro. Lo que yo no puedo es tratar a todos del centro y tratar de agarrar porque lo voy a conseguir. Podría conseguir mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy evaluando? ¿Cómo es? ¿Dónde está proyectado? ¿Dónde proyectado? ¿Dónde está proyectado? Exactamente. Y los demás en los espacios intercostales. La misma cosa, abrazo los espacios intercostales y proyectos impulsores hacia el centro. No impulsar y tratar de alcanzar acá. Esto y después de esto. En este caso, bueno, acá no hubo un problema. Ahora asoció fuera y consiguió hacer un encuentro. Pero la forma de proyectar siempre hacia afuera proyectando los dedos hacia el centro. En condiciones normales, expulsiona los vértices y expulsiona las bases. Pero en situaciones patológicas donde va a estar por ejemplo disminuido o incluso abolido eso, sería por ejemplo un paciente que tiene un derrame, una 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 acacia o situaciones donde el lado afectado no se va a utilizar. Un paciente con fibrosis por ejemplo en el vértice donde tuvo un tumor o una tuberculosis es un paciente que no va a expulsionar adecuadamente el cerebro y ese cópice va a ser. ¿Qué más? ¿Qué razones o para eso? Pedir la persona que pronuncie palabras que produzcan resonancia en la caja torácica como 33 carreta roja trece 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 y una acción de vocales que tiene que ser evaluada dice con la palma en la mano recorriendo ambos emitoras de arriba abajo y que nos damos con escleros a ñozo y nosotros chulo no sordo chulo pregunto nuestra sensibilidad en ambas partes es la misma si yo soy diestro mi sensibilidad va a ser mayor si yo soy calloto entonces cuando vamos a ir a hacerle un caleposo o nos utilicen las dos manos o a veces la luz va a ser con estas manos y después se va con estas manos o no las manos que usted nos van a usar en esa parte como siempre decía ¿para qué sirve esta cosita acá en el guarda polvo? ahí está acá mi mano nerviosa esa es la opción de evolución, ¿qué sería? entonces utilizo las manos ahí solamente las manos se comienza y se es por detrás luego por delante y finalmente las regiones laterales y comparto cada vitora comparto con el otro ¿dónde empiezo? la parte posterior pero ¿dónde empiezo la parte posterior? ¿verdad? ¿verdad? este apoya un 7 y ahí no me voy a olvidar Esa llaga es 33 Acá, 33 33 33 En este caso Como veis, el lado izquierdo Yo lo puedo hacer esto Porque si yo hago esto, tendríamos yo Un hueco En este caso, en este lado, ¿qué es lo que voy a hacer? De este lado, el lado derecha es el problema De izquierda, de izquierda, casi Se pega totalmente Queda plano Pero de este lado, si lo voy a hacer Por la forma Se me genera un hueco Entonces automáticamente Lo hago Hasta llegar A la línea al final posterior ¿Yo? Sí Para la base Para la base En teoría, dice la gente Que el borde cubital de los gusanos Supuerda lo mismo que voy a tener mayor sensibilidad Y dice que Para la persona, si hay un derrame De pequeña manito para ver la transición Pone ahí Aquí el derrame Aquí está el nombre Así que si funciona Mi sensibilidad es el primer ¿Dónde estaba? Ah, aquí Lo hago La parte superior Comparo Lo hago la parte media Comparo Lo hago la parte inferior Comparo Voy a hacer la lateral Comparo Bien Yo soy una vez en la parte posterior Después voy a la parte anterior Hago todo un lado Hago todos los lados Hago la parte superior Comparo Hago la parte media Comparo Hago la parte interior Después voy a la lateral Hago todos lados Hago el secador lateral Derecho Después lateral izquierdo Después hago La parte superior Lo del derecho Comparo Lo del izquierdo Medio Comparo Inferior Comparo Primero Y después comienzo a hacer Los vértices Lo hacemos medio Y las manos O sea, hago Tres ejercicios Hago de otro lado Hago de otro lado Y esto comienza a compar Las migraciones Si pueden estar Normales Pueden estar aumentadas O pueden estar Abolidas O sea, disminuidas O abolidas Aumentadas Cuando dentro De una mujer renal Yo tenga secreción En un síndrome De colonización La famosa De la mujer Voy a tener entonces En este tipo de situaciones Uno aumenta Las migraciones De una mujer Y después De esas son Un poco De una mujer Sí, yo no lo dudo Yo no lo dudo Sin embargo El disminuido Van a estar Cuando existe Una columna Que se va a sobreponer Entre el normal De oro Y la pared postal Un derrame Una motora Pero hay una pregunta Este ¿Ven a una motora? ¿Apasas Hay una columna Una columna De aire Y el aire No es un buen Con el sonido ¿Por qué no se va Disminuido? ¿Por qué no se va Por qué no se va ¿Por qué no se va Por qué no se va Por qué no se va Porque el aire El aire no está En el común El aire está En el espacio Entonces yo tengo Un espacio En el área Y mi treinta En el área Asegú Para el mismo Y ahí Yo no conseguí El pasaje Por eso Diferente Si yo voy a percutir Ahí sí Debe tener Un buen Con el otro Porque es porque Todo hay ¿Listo? Y personalidad Y personalidad Y personalidad Exactamente Va a estar En el medio Entonces Un derrame Un motora Un sistema En el medio Va a estar Dímido O abuelo La teleplasia es Colmato Abuelo Abuelo O abuelo No abuelo No abuelo No abuelo No abuelo No abuelo Pero nobody No abuelo Ese es el Es el De la M Чтобы No abuelo Es el Cómo se se Es Técnica business Multilital Geracht O Camígora De engage A Vale No abuelo El ocular Gerardo Utiliza un dedo percutor Sobre un dedo tensímetro Percutor de la mano derecha Que puede ser el dedo índice o el dedo medio Sobre el dedo tensímetro de la mano izquierda Que también puede ser un dedo medio El dedo tensímetro que va a recoger Toda la información de sensibilidad A la hora de la percusión Lo que va a estar Sobre la pared posta En el espacio de la percusión Entonces es el que me va a proporcionar Mucha información Que no solamente el dedo Sino que el dedo mismo va a recoger Algunas informaciones de sensibilidad A la percusión La pregunta que siempre me hacen es ¿Cuántas veces me voy a cubrir? ¿Un poco otra vez me voy a cubrir? ¿Apéctiles algo? No ¿Apéctiles algo? No ¿Vamos a dar la acción? No siguen por traer, ahora es... Tratamos con un tachamiento de una práctica, un miedo a veces, un poco confundido... Bueno, es totalmente eso en el agua, a veces... ¿Cómo se pone así, o sea? Y se va a la ruta y se pone, se pone, se pone, se pone, ¿verdad? Porque está nervioso, y el tipo está ahí, y hace un pedazo, ¿verdad? No sé qué... Hasta que le salga, ¿verdad? El dedo se queda como rojo, ya está... Pero es así, esa es una actividad, ¿verdad? Entonces, por eso, en sí, practiquen... Insistan a sus instructores, yo voy a volver a la indignidad, ¿verdad? Ustedes son muy viejos... ¿Eh? ¿Quiénes son muy viejos para ellos? ¡Altenaciones! Debe tener acercusión... Sonoridad... Sonoridad es lo normal... Ahí no hay problema, ¿no? Percutir... Dice... No hay espacio entrecortales... A nivel interclavicular... Es donde debe tener un mejor... Un mejor sonido de lo que es la sonoridad... Matidez... Matidez... Es que el que tiene sonoridad... Dice un pulmón privado de aire... Pulmón que va a estar, obviamente... Colapsado... Por una meditación... Por un derrame... Por un tumor... Incluso... En la zona donde tengo una neumonía... Voy a tener... La matidez... Cuando llegue a tener una neumonía... Así muy... Muy lobal... Así para que pueda ser tan visible... Así... Audible... Como he dicho... La percusión... De la matidez... Voy a tener la hipersonalidad... 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 Que es característica... Del pulmón... Un aumento... A la percusión... De la sonoridad... Hipersonalidad... Que... Se... Confiere... A la caja porácica... Para hablar... De pulmón... Específico... Hiper... Ahí le hago... Que me va a dar... Una hipersonalidad... En mi sistema... Un borrón... Por ejemplo... Neumotoras... Neumotoras... Que es... Que es... Es el aire... Que va a estar en el espacio... Es el aire... Noten ustedes... Que yo dije... Hipersonalidad... No dije... Hipersonalidad... No dije... Porque esa es... Otra... Eterna... Conducción... Que existe... Otro de los mitos... Que... Traven los alumnos... En el timpanismo... En el motor... En el timpanismo... No... El timpanismo... Si ustedes me dicen... En la... En la ocultación... O sea... Escuchando... Y personalidad... Es timpanismo... Hay una diferencia... Leve... El timpanismo... Es más agudo... La personalidad... Es un poco más grave... Pero... Todo se va a escuchar... Como una... Resonancia... Exagerada... ¿Cuál es la diferencia? Que el timpanismo... Se restringe... Y se limita... A... Órganos... Con... Contenido... A él... Es decir... Visio... Por eso... El timpanismo... Para mí... Es sinónimo... Da doble... Pero... Verdad... Los anatomistas... De planta... O sea... A ver... Me dijeron... No... Pero... Hay víceras... Que pueden estar... En las cajas... En las cajas... Y el único... Si le agradece... Bendito... Espacio... Seminundar... El trabajo... Que es donde deben tener... Estos nuevos... ¿Verdad? Si se puede hacer... ¿Verdad? 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 Anatomía... Es lo que... Anatomía... Y... Toda la... Toda la... Toda la... De la decidencia... Que ustedes tuvieron... Desde el primer año... Hasta ahora... Todo lo que sabe... Cirúrgica... Eh... Seño... Teño... 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 lo que más hay en la voluntad no tenia que obligar yo como clínico me siento discriminado con eso ya finito el único lugar en el que hay que estar en el corazón es el espacismo y el reto y aclararlo, es patológico sin embargo, impresionalidad del corazón es patológico no puede serlo, no existe donde me pudo? pequeño anterior los rértices señores y eso les dejo como tarea práctica aprendan con sus escritores en el curso de esta semana y la próxima va a ser la petición de todo lo que lectora específicamente de los rértices lo que se conoce como campos de crónica que corresponde a esta zona y el reto exigen dos terminales percutir al campo de crónica y eso es lo que quiero que practiquen porque matidez 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 no hay problema matidez sabemos que es macizo el hígado me da la matidez, la matidez es fácil también pero existe una variante que es la submatidez la submatidez corresponde a esta zona de transición o sea, escucho todavía un poco a la hora de percutir pero ya no es tan claro como la parte sonora pero tampoco es tan, digamos, apagado, tan nulo como es la matidez y corresponde a aquella zona de transición es lo que es el pulmón sano y el hígado por ejemplo yo percuto al pulmón sano con oro percuto al hígado mate mate pero aquella zona donde el hígado está ocupando el pulmón ustedes saben que el pulmón es tejido hidroelástico se va a ir adaptando va a ir usando el pulmón en esa zona de transición en esa zona de transición del pulmón y apuntar un poquito a la transición y eso es la submatidez lo mismo en un paciente que tiene un deprame pleural pulmón sano por encima sonoro entonces van a poner una líquida mate aquella zona donde el derrame le están empujando al pulmón sano generó la fina capa de submatidez entonces hablamos de submatidez por encima del derrame que dice que la curvatura mayor acabo de ver el deslumbrante de submatidez la curvatura mayor luego tiene que ir hacia la parte más lateral hacia la parte corta la parte mayor de la curvatura la parte mayor de la curvatura cuando un derrame es libre de la motocicleta esto no es un derrame porque el rango de rama no va a ser la opacidad la radio opacidad es en esa duración pero esto es lo que vamos a derramar porque en la que se revista radio opaco me muestra que la tráquea no está desplazada porque el hijo tiene que entrar y empujar y de embargo este me muestra que la tráquea está traccionado hacia el lado de mi lo hablo haciendo y que me va a traccionar que en general es tracciona el pulmón y la estructura vecina del pulmón no, ahora también me va a alcanzar porque ahí está el aire y empuja sin embargo que la enfermedad le produce un colapso y retraigo que la rango y todas las estructuras vecinas son atraídas hacia el puxadas es el hemisema y personalidad descenso de las bases pulmonares pero que se presenta en la base como afranamiento descenso de la matriz hermática cuando el afranamiento es el río también va a bajar disminuye la expulsión porque está ahí y ausencia de la matriz hermática porque el corazón que antes estaba no usó con la pared para encontrar al aumentante el corazón va a quedar más accesible y como se llamaban las posiciones ya para poder palpar para poder palpar el corazón porque normalmente ya que se va a palpar es el chorro a la punta pero en algunas situaciones no voy a poder palpar el corazón no va a ser el corazón andando a posteriormente ahora la posición es pachón semidecubito lateral es decir pero este se va a contar así este se va a contar así para que para que el la punta del corazón vaya a estar a la rectura encilar a la línea encilar a la línea encilar ¿quién? quién ¡¿騙ado?! ¡Nunca! ¿Puedo hacer una herramienta? ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¿Más tienes fácil para la discusión? ¿Muchas necesidades de nuevo? ¿No? ¿Ya no es nada? No, 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 no. No, no, no. Ahí. ¿Ya? 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 Ocultación ¿Quién incluyó la ocultación? Ollamenteewith a todos los trastocópios son bien auriculares más sentidos abiertos en laividad en la entrepreneurial forma realmente pasada profunda, con la boca abierta pacientes sentados de preferencia porque apenas el paciente que está respirando con la boca abierta y se viva la gira muy rápido, puede hiperventilar y al hiperventilar eso le puede dar, dice el mareo cansado de un estruzo, 5 veces cuando está respirando el doctor de mareo no, 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 no gracias doctor vine con tos y te vuelvo el rumbo de una captura temblana en el de tu propio acuérdese en el toras desnudo la parte que tengo que examinar el logro de la puntuación, igual en la percusión adelante, atrás por delante por delante por delante por delante hay algo lo normal el soplo con la respiración dice la lingua es la respiración brómica soplo biótico ¿dónde voy a poner este propósito? dice son en la tráquea en la cara anterior del cuello para poderlo apuntar lo que sería lo normal con unión de simular es lo que voy a apuntar en todo lo que es el pulmón que esté en contacto con la pared torácica es lo normal la respiración brómica es simular generalmente es la zona sobreposición que es la zona entre pulmón y lo que son los bronquios de gran los bronquios puentes que son los de gran recalibre lugares donde puedo estar yo ocultando los respiratorios normal hay agua normales un número de simular puede estar aumentado puede estar incumido o aportido reemplazados en el caso de el soplo clarín o raqueal el soplo brómico el soplo tubario también se llama el soplo brómico el soplo pleural y el soplo clavebroso conocido también como cavitario o ampul están relacionados con determinadas patologías digamos entiendan a medida que abrejo cada diagnóstico sindrómico ¿verdad? el paciente que tiene un derrame peural por ejemplo a medida que el derrame va descendiendo en la zona donde estuvo el derrame va a tener un soplo pleural que un paciente que tenga un acceso que tenga una caverna purpurosa en el mismo lugar donde está la caverna va a tener el soplo cabernoso que es un ruido mucho más intenso metálico amfórico bueno los historiadores me hicieron me hecha que el carnet antiguo usaba nuevos cajones y no sé qué fue el tabaco que se puso el oído en el parro para escuchar pasar el aire bueno dice que era el mismo no sé para qué era la historia pero bueno va a estar sin lancia extertores propios sin lancia dentro de los ruidos agregados extertores húmedos precipitantes extertores precipitantes tipo velcro velcro rames son el encierro magnético eso no hay encierro magnético no ella sabe hacer el ruido que hace el encierro magnético eso eso carácterí por ejemplo deben hacer especiales al final de la inspiración y la apuntación de la voz evidente que pronuncia siempre la misma palabra 33 que en condiciones normales dicen la voz oculta así que se puede distinguir con claridad las vocales que va a intentar pronunciar y se dan distintas alteraciones que generalmente están relacionados con un síndrome con dentación que son la pectoridoccia la pectoridoccia áfona y la eo y la dejo para terminar simplemente una tabla general de los síndrome respiratorios que vamos a entrar a ver segundo más adelante yo yo pregunto preguntas la próxima semana soy yo que voy a preguntar dejo 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 Gracias.